Música 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 Ya no, ya no ¡Gracias! ¡Bujeme! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Apretaíselo! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Subís Limón! ¡Subís! 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 ¡Vamos para adelante! ¡Suscríbete! ¡Dentrás! ¡Mano, señora! ¡Mano! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Den la mano! ¡Danos sueltas, señora! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Aquí va! ¡Acompané el maúl! ¡Aquí va! ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡Ajate! 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 El Nos llega al bioferrero… ¡Sube y ¡Era! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Ven! ¡Subo, subo, subo! ¡Se me cazó! Tranquilo, tranquilo, no. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Zuño, le quiero! ¡Derecha! 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 ¡Arlando! ¡La pelota! ¡Dámenla acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bueno! Seguros en el balón, cobertura La pelota, la pelota La pelota, Pedro Ya no, ya no Se fue, se fue, se fue, abrirla ¡Vuelve Jerez! ¡Volve Jerez! ¡Volve Jerez! ¡Vamos! 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 Cortura ¿Qué? ¡Aquí, a la izquierda Corte izquierda ¡Vamos! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Podete! ¡Adelante! ¡Suscríbete! La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! ¡Entra! ¡Suscríbete! 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 Voy fuerte el colo Júlio, vamos al costado Ahora si Pueden, vamos al costado Vuelve, jue 2000 Pueden, ponernos не на танco не на танко sé case yang ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ven! ¡Arriba! Pase que roma Letra ¡Derecho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡C African! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale, Pedro! ¡Sento! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, primera! ¡Primera, vamos! ¡Aquí! ¡Vamos, la segunda! ¡Primera! ¡Vamos, el otro chico, por favor! ¡Ya, estoy! ¡Viva, la segunda! ¡Más presión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miren! ¡Vamos, la segunda! ¡Vamos! ¡Viva, arriba! ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Viva, arriba! 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 ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!